Aral también es conocido por su secadero de jamones... ...en esta empresa nos proponen una ruta guiada para conocer... ...cómo se lleva a cabo el proceso de elaboración... ...de los jamones artesanos... ...desde la salazón a la posterior curación natural. Ahora vamos a pasar a una de las ocho bodegas que disponemos... ...donde el jamón se va curando naturalmente... ...con el aire de nuestra tierra... ...aquí combinamos la tecnología con el proceso artesanal... ...y el factor humano, que lo que están haciendo es... ...dando manteca para que el jamón no sea cortece... ...y a la hora de cortar el jamón... ...no esté dura la parte de la carne". Una vez secado y sudado, el resultado es éste... ...un traje a medida de lo que el cliente quiere... ...en tamaño y en curación... ...y para acabar nuestra visita... ...una rica degustación donde disfrutamos de un amplio surtido... ...de productos ibéricos con sabor propio... ...suave y jugoso.